Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa desde el observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todos los lunes, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a todos los que ven o escuchan la retransmisión por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión y director del observatorio, el doctor Hernán Vera Rodríguez. Bienvenido doctor a un nuevo programa. Saludos Jennifer, saludos a la audiencia. Tengo unos saludos particulares en la tarde de hoy. Saludamos a la licenciada Silca Sepúlveda de Mayagüez, quien nos sigue en nuestro programa. Y al profesor Iván Dávila, ex registrador de la Pontificia Universidad Católica, quien nos sigue desde la Florida. Y al doctor Jaime Santiago Canet, ex decano del Colegio de Administración de Empresas de la Católica, profesor retirado, quien también nos honra con su audiencia. Así que un placer estar otra semana con ustedes. Bueno, doctor, y ya que estamos saludando a las personas que nos siguen, pero en esta ocasión vamos a saludar a nuestra invitada. Hoy tenemos una invitada especial y ya la conocerán. Le damos la más cordial bienvenida a Judy García Allende, nuestra queridísima amiga. Bienvenida por primera vez a este espacio desde el observatorio. Saludos, saludos a ambos y a todos los radioescuchas. Contentísima de estar aquí con ustedes. Para nosotros es un placer tenerte por primera vez aquí en el observatorio, Judy, porque ya las personas lo sabrán por qué. Y antes de hablar o de presentar a Judy como corresponde, me gustaría, doctor, que nos contara por qué tenemos a nuestra invitada el día de hoy. Pues por múltiples razones, ¿verdad? Judy es parte de la alianza que tenemos con la Fundación SM, Fundación que auspicia o auspició nuestra revisión bibliográfica sobre la juventud, ¿verdad? Que se dio a conocer por los medios de comunicación del país y sobre todo desde este programa también. Bien, y pues que te digo, también Judy es una persona que ha estado relacionada con la Pontificia Universidad Católica, con los programas de fomento de la lectura, con el programa Juego de Palabras de acá de la Pontificia Universidad Católica. Así que la Fundación SM en general y Judy en particular, pues son personas muy cercanas a nuestra Pontificia Universidad Católica. En términos del tema de hoy, pues hoy estaremos hablando sobre la lectura y cómo se fomenta la lectura, ¿verdad? Y surge de nuestro estudio sobre los jóvenes en Puerto Rico, el que los jóvenes tienden a leer, jóvenes entre 15 y 29 años, tienden a leer entre uno y tres libros anuales. Y sobre todo porque son libros que son recomendados o lecturas obligatorias que sus profesores, que sus maestros ponen en sus cursos. Y es algo que nos llama mucho la atención y un tema que creo que debemos abordar como parte de lo que sería la política educativa del país. Así es, doctor. Y bueno, para presentar a nuestra invitada, me voy a permitir leerle una reseña de ella. La señora Judy García Allende es puertorriqueña, vega-bajeña, madre de dos chicas agitarianas, graduada de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Se formó como maestra de español de la escuela secundaria y ejerció por más de 20 felices años. También fue moderadora de revistas literarias, periódicos escolares, equipos de oratoria y coautora de textos escolares. Comenzó a trabajar en SM desde su llegada a Puerto Rico en el 2004, es decir, que lleva 20 años. Ha sido la editora responsable en las obras de consulta de SM Puerto Rico desde el 2008 hasta el presente, de la mano de la doctora Amparo Morales, la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española y la División de Consulta de España. Estos hijos del amor, del sudor y de las letras son el Diccionario Didáctico Avanzado, Diccionario Didáctico Básico, Diccionario de Anglicismos Actuales, Gramática Actual del Español y el Manual de la Nueva Ortografía. Judy escribe poesía, cuentos y ensayos. Por más de 12 años estuvo a cargo de la sección entre ensayos y tanteos de la revista literaria digital en sentido figurado. En días recientes recibió la invitación de la escuela Rafael Cordero en Cataño para leer el cuento El Niño Rafael, relato que escribió en honor al maestro Rafael Cordero y que se publicó en la serie Mundo para Todos 3 de SM. Desde el 2018 es la coordinadora de la Fundación SM en Puerto Rico, un cargo polifacético en donde propicia la colaboración con los equipos de otros países, los vínculos con la escuela, estudiantes y docentes, la colaboración con iniciativas de impacto socioeducativo en sectores y comunidades que más lo necesitan, la puesta en marcha de proyectos de fomento lector como el curso de promotores de lectura, el cual nos estará compartiendo en este espacio también, y ahondar en el rol de la educación como herramienta de equidad y justicia social desde la investigación educativa. Finalmente, Judy es parte de un activo cuerpo de voluntariado de SM y Fundación. En su reseña, ella resalta que también es un amante fiel de la música y del baile. Con esta espectacular reseña, le damos nuestra más cordial bienvenida a Judy por aceptar nuestra invitación en este espacio del observatorio y sé que va a ser un programa distinto a lo que típicamente presentamos, por lo tanto, pues esperamos que nuestra audiencia se lo disfrute. Saludos, Judy. Y para nosotros, aunque resulte reiterativo, es un placer tenerte en la tarde de hoy, sobre todo porque la hoja de vida que Jennifer ha sintetizado demuestra y denota tu interés por mejorar la educación del país, sobre todo por el área de la lectura, así que te damos gracias por esa gestión que haces por nuestra juventud y es bonito entonces poder compartir contigo sobre este tema en particular. Más que honrada, más que honrada de estar precisamente con dos profesores comprometidísimos con la educación. Ciertamente tenemos una alianza de hace muchos años con la Pontificia y habíamos ya trabajado en el ámbito de la investigación educativa. Sin embargo, no habíamos alcanzado, ¿verdad? No habíamos logrado participar de una investigación global. Fundación SM es un organismo con representación en otros países y se nos dio en la alianza con el Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas y con tener dos, dos distinguidos y muy queridos profesores y doctores, investigadores. Así que para mí, realmente, lo digo desde el corazón, es un honor que me estén invitando a este espacio y espero poder aportar, claro que sí, a lo que también ustedes realizan con muchísimo compromiso y profesionalismo. Gracias, Judith. Vamos a comenzar, ¿verdad? Jennifer y este servidor realizamos, hemos realizado varios programas dedicados a la educación en el país. Yo te diría que es una, quizás, ¿verdad? Nosotros tocamos distintas áreas de políticas públicas, pero esa es un área que hemos tocado en varias ocasiones. Hemos traído a Ailín Segarralméstica del Observatorio de la Educación. Hemos dialogado con el doctor César Rey Hernández en varias ocasiones. Y hemos traído una serie de personas importantes para la educación en Puerto Rico. Vamos a tomar, quizás, ¿verdad?, desde el punto de partida, el resultado que trajimos, ¿verdad?, o el hallazgo de esta investigación de los jóvenes, donde decíamos que los jóvenes, pues, leen poco en el país y que hay que fomentar la lectura. Y quizás, pues, oír, comenzar, ¿verdad?, con tus ideas, tus impresiones sobre ese hallazgo. Ciertamente resultó de mucho impacto el conocer el porciento, ¿verdad?, esa media tan bajita de lecturas realizadas anuales en este grupo de la juventud. Nosotros no hemos participado aún de una encuesta nacional, pero ya en el resto de los países se ha realizado. Y los resultados fueron, en Iberoamérica, excepto España, que el promedio resultó que los jóvenes leían siete libros de manera voluntaria y unos cinco de los que son asignados, digamos, de los que forman parte del currículo. Todos los demás países, pues, el resultado fue también bien alarmante. Se lee muy, muy poco. Cuando vemos también en el resultado de la investigación en Puerto Rico el porciento de deserción escolar, la merma en el grupo de la juventud, la correlación existente entre los cierres de escuelas y el bajo aprovechamiento académico. Yo creo que todo esto, ¿verdad?, no es un solo elemento, porque la lectura es parte de un trabajo, de una integración de muchas actividades. De manera que mantener las escuelas abiertas, acercarnos a los jóvenes, un ofrecimiento que les resulte realmente atractivo, retante y motivador, y mantener ese fomento lector, me parece que es un trabajo que tenemos no solo con el grupo poblacional juvenil, sino que es una cultura que tendríamos que comenzar a desarrollar desde las primeras, ¿verdad?, desde la infancia, y es fomentar un hábito lector. Está probado que los niños que se correlacionan o se relacionan con actividades de lectura, aun cuando no puedan comprender unos signos, aun cuando no puedan comprender unas palabras. Ese tipo de actividades de la lectura los mueve y los acerca a ver este proceso y esta herramienta como algo placentero, no como algo obligatorio que les resulta entonces muy distante. Sí, yo creo que eso es algo que, ¿qué te digo?, vamos a empezar diciendo que mencionamos los jóvenes porque surge del trabajo que hicimos, pero realmente también llama la atención la poca lectura, la poca avidez por la lectura que hay en segmentos mayores de edad en nuestra población, ¿verdad? Claro, las generaciones anteriores, pues no teníamos tanto acceso a dispositivos electrónicos, no teníamos estas plataformas de streaming, de películas, no teníamos otros distractores, y quizás nuestra forma de acercarnos a otros mundos, por llamarlo de otra forma, pues era la literatura, era la lectura, ¿verdad? Y eso nos permitía, a la vez que teníamos una actividad de esparcimiento, ejercitábamos la lectura, mejorábamos nuestra memoria, mejorábamos nuestra forma de redacción, porque una forma indirecta de aprender las reglas de gramática en la lectura, ¿verdad? Yo te diría que es una forma muy natural, porque uno tiende a calcar esos constructos que se dan en la literatura. Así que, mientras más leo, mejor escribo. También nuestro lenguaje se enriquece, ¿verdad? Porque, ¿a Dios qué quiere decir esta palabra? Y voy, la busco, y de momento me apropio de esa palabra, ¿verdad? Y se enriquece mi léxico. Así que, vemos, ¿verdad? Que la lectura es ganancia por donde quiera que la veamos. Y después, ahorita hablaremos de cuáles son los proyectos, ¿verdad? Y cómo ustedes han tratado de lograr ese enamoramiento de los jóvenes por la lectura. Y quisiera señalar, Hernán, si me lo permite. Claro. A lo que estabas comentando, hay una forma convencional con la cual nos relacionamos con la lectura. Y todos los que somos de la escuela tradicional o la escuela convencional nos relacionábamos con la lectura, con la escritura, con la oratoria, con la declamación. Eso, todos pasamos por ahí. Pero estas generaciones o los jóvenes, pues, han nacido dentro de una cultura diferente. Y me parece que buscando siempre alternativas, buscando soluciones, no solamente el señalamiento de la situación o la dificultad, sino buscando posibles soluciones y herramientas para mejorarlo. Tenemos que trabajar con un acercamiento a la lectura distinto al convencional. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba, se ofrecía una pieza, fuera poema, fuera obra dramática, y había una interpretación. La interpretación o la que dictaba el canon o la que dictaba el maestro. Y hoy día sabemos que cada obra tiene tantas interpretaciones como lectores se acerquen a ella. Así que hay que buscar la manera de permitir esos espacios, de un trabajo conversacional, dialógico, lacentero, cercano, con la lectura. Porque muchas veces, deseando fomentar la lectura, lo que hacemos es que espantamos a los jóvenes, a los niños y hasta los adultos. Y tenemos que buscar los medios para que sea diferente. Así es. Sumando un poco a lo que están diciendo, como bien lo mencionaba el doctor, hay artículos que demuestran, digamos, los efectos positivos o los beneficios de leer. Por mi parte, me hice la tarea y encontré dos artículos. Uno que habla sobre la infancia y la juventud. Es un artículo muy interesante. Su título se llama, es leer por placer en la infancia, se asocia a un mejor rendimiento cognitivo y bienestar mental en la adolescencia. Este es un estudio de la Universidad de Cambridge que muestra que leer por placer, no propiamente lo que envían en el colegio, en la escuela. La cosa que hallamos en uno de los artículos mencionados en el libro es que los estudiantes, principalmente las mujeres, son las que más leen, pero esa lectura es obligatoria, no es una lectura por placer. Y han hallado en esta investigación en la Universidad de Cambridge, que de hecho se publicó en el 2023, que mejora el desempeño cognitivo y mejora el bienestar en la adolescencia. Es un estudio bastante importante porque ciertamente uno habla mucho sobre los efectos que puede tener realmente la lectura, pero ellos con resonancias magnéticas muestran cómo se desarrolla, de hecho el cerebro de aquellos estudiantes que empezaron, o aquellos adolescentes que empezaron a leer desde muy temprano, es decir, ellos mencionan que la niñez temprana para ellos es más o menos dos, tres, cuatro años, es decir, que aprendes desde muy chiquitos, y le hicieron un seguimiento a estos niños, de manera, es decir, un estudio transversal, para ver el desarrollo y si seguían todavía leyendo por disfrute. Ellos tuvieron en cuenta en datos más de 10.000 adolescentes, por lo tanto es una investigación bastante importante, que hallaron dentro de los principales resultados, que aquellos que leían desde temprano obtenían mejores resultados en las pruebas de memoria y aprendizaje, además de mostrar mejores estructuras cerebrales más saludables. También señala que los adolescentes que leían más en su niñez pasaban menos tiempo frente a las pantallas y tenían menos problemas de salud mental. Interesantísimo lo que nos comparte Jennifer, me encanta. Y pienso, sumando a lo que estás diciendo, que hay un elemento afectivo en esa mediación lectora de las primeras edades, esa cercanía de un niño de dos años que no reconoce símbolos y que probablemente no identifica palabras, pero su papá lo acoge en los brazos o su mamá o la maestra hace un círculo, se sienta cerquita de esos salones prematernales. Ese elemento afectivo con el que se inicia el acercamiento a la lectura es lo que permite que asocie la lectura con una actividad placentera. En ocasiones pensamos que por ser grandes, los más grandes, pues ya no podemos hacerlo o pensamos que las lecturas de las escuelas no nos permiten este espacio y realmente no. Podemos seguir trabajando con lecturas porque hay unas lecturas que son obligatorias y que no van a salir de los currículos, eso lo sabemos. Pero quizás lo que podríamos plantearnos es cómo buscar una forma de trabajar de manera más cercana, más afectiva, donde haya precisamente ese espacio de la sensibilidad que es otra de las grandes aportaciones de la lectura, cómo nos ayuda en el manejo de las emociones, algo que definitivamente a todas las sociedades nos aporta. Yo creo que entonces eso pone de manifiesto la necesidad de un rol activo de los padres y de los familiares en el fomento de la lectura. El fin de semana estuve en una librería que tiene que ver con libros educativos. Entonces es interesante, ¿verdad? Que ya más allá del inventario que generalmente traen, vi un gran despliegue de libros de cuentos, de historias, por autores puertorriqueños, o sea, hay una generación de escritores muy buenos y libros muy bonitos, muy atractivos, que pudieran lograr ese apresto, ¿verdad? Del joven hacia la lectura. Así que, ¿verdad? Ahora que estamos a unos meses de la temporada navideña, pues regalemos libros, libros atractivos, ¿verdad? Libros bonitos. Y si son preescolares, pues vamos a leerles a nuestros niños, ¿verdad? Vamos a leerles a nuestros chicos. Me encanta el ejemplo que señala, y estoy pensando en las librerías convencionales. Cuando hablo de lo convencional, yo vengo de una educación convencional, pero tenemos que innovar y tenemos que movernos con el cambio. Las librerías que nosotros conocemos, así como las bibliotecas con las que crecimos y estudiamos, eran esas bibliotecas y librerías tipo museo donde un libro no se podía tocar. Ahora las librerías tienen espacios, tienen alfombras. Ahora permiten que los niños toquen, se acerquen, y es lo mismo que se está pidiendo también para las bibliotecas. Que esos libros estén de frente, cerca, y que pueda haber un contacto con ellos, porque en esa medida es que realmente vamos a promover la cercanía que tanto queremos y que lleguen a apasionarse con la lectura. Claro, es un tema bastante importante, y por supuesto en el segundo segmento estaremos hablando de algunas estrategias, Judy, que quizás las personas pueden implementar para comenzar a leer, y algunos libros quizás recomendados para los más chicos o los más grandes, pero que inicien con este proceso. Pero por lo pronto vamos a ir a una pausa y ya regresamos desde el observatorio. Desde el observatorio Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio, hoy con un tema muy interesante, hablando sobre la lectura y la importancia para el desarrollo integral de las personas. Hoy tenemos una invitada especial, a Judy García Allende. En el segmento anterior mencionábamos ideas generales y algún estudio relacionado principalmente por qué es importante leer y en las etapas de la niñez y la adolescencia. Ahora en este segmento hablaremos de esa parte ya cuando somos grandes. Doctor, ¿alguna intervención antes de comenzar? No, simplemente Jennifer, fuera del aire estábamos hablando, nos traías una investigación importante sobre el tema de la lectura ya en adultos. Aquí me gustaría que lo compartieras con la audiencia. Claro, sí, señor. Así como hablamos, todos los beneficios que puede tener para el desarrollo tanto cognitivo como emocional de los niños y los adolescentes, un estudio sobre la lectura y su relación con la salud y el bienestar en las personas, publicado en el 2018, buscaron conocer cuáles eran los motivos por los cuales las personas leían y la utilidad como tal de la lectura. Esta fue una investigación que hicieron en España con 255 participantes. Las personas tenían que ponderar, por ejemplo, cuál era lo importante, por qué leían, ¿no? ¿Qué era lo más importante aquí? Que las personas tenían que ser lectores habituales, a diferencia, pues, de la investigación anterior. Me llama la atención de los resultados y es dentro de los principales hallazgos de por qué las personas leían el principal, la principal puntuación es porque sentían compañía, se sentían más acompañados. El segundo, digamos, otro motivo por el cual leían era para evitar pensamientos negativos y seguido de gestionar las emociones, tanto positivas como negativas. Además, se halla que la lectura le da a ellos tranquilidad, le da temas de conversación, le ayuda con la memoria, la atención y la concentración. Además, y por otra parte, quizás más típicamente, les ayuda a informarse, a desarrollar la imaginación y, en último lugar, a divertirse. ¿Qué opinan ustedes de estos resultados? Me parece muy importante, Jennifer, sobre todo de cara a la situación de nuestros adultos mayores, ¿verdad? Un tema que hemos tocado y que acabamos de escribir un capítulo de un libro que va a salir de recomendaciones de la Pontificia Universidad Católica hacia las personas que van a gobernar el país a partir de noviembre, sean quienes sean. Pues ahí escribí un capítulo sobre los adultos mayores y cerca del 21% de los adultos mayores que viven en Puerto Rico viven solos. Entonces, fíjate cuán importantes son estas actividades, ¿verdad?, que un poco trabajan en esta área, ¿verdad?, social del adulto mayor. También hay un estudio australiano del 2023 que tiene que ver, salió publicado en la revista Neurology, donde dice que los grupos de lectura, fíjate ya, grupos de lectura, ayudan a mejorar el comportamiento, el cómo se sienten las personas con demencia y tiende a disminuir sus niveles de ansiedad y su sensación de soledad. De hecho, este estudio nos señala que el leer puede retrasar la demencia por cerca de cinco años, el leer regularmente. Así que fíjate cuán importante es y a lo que debemos aspirar entonces es a lectura por toda la vida, ¿verdad? No es leer para aprobar un grado, no es leer para, ¿verdad?, demostrar, obtener un título. Es leer porque es saludable para nuestra salud mental, como bien dice el estudio que trae, y a largo plazo para toda nuestra vida. Judy, ¿qué te gustaría comentar acerca de eso? Aparte que me gustaría después nos dieras algunas recomendaciones para aquellos que no son lectores habituales, ¿cómo pueden empezar? Pero antes, conociendo estas investigaciones, ¿qué te gustaría comentar? Quisiera comentar, voy a citar el lema que tuvimos en el curso de promotores de lectura del 2024, un curso que contó con 1.800 participantes diarios conectados virtualmente. El lema decía, la lectura despierta mentes, nutre almas, transforma vidas. Y a lo que comentaba de salud mental, quiero hablar de lo que es la lectura para sanar. Con la poeta El Satío, con la gestora cultural Tere Marichal, hemos llevado lecturas a las confinadas y confinados de este país. Tere, hace menos de un mes, presentó unos siete reclusos que se motivaron tanto que ellos escribieron, ¿verdad?, y dibujaron sus propios relatos en Kamishibay. Hemos regalado rincones de lectura para que los días te visitan las madres, las confinadas, pues tengan ahí un espacio para leer a sus niños. Y solo comentarle brevemente, porque podría estar una hora hablándoles de la experiencia, lo que ha significado, pero escucharlas a ellas. Hemos escuchado, como nos dicen, que ha representado para ellas la lectura una libertad, una libertad que allí entre ese espacio, ¿verdad?, tan reducido, les ha permitido sanar, sanar y sentirse mejor. Así que definitivamente el estudio lo podemos evidenciar aquí en Puerto Rico de todo el impacto favorable que tiene la lectura en eso, en la formación del ser humano. No solamente, como comentaba el profesor, no solamente en la parte cognitiva y académica, más importante aún en la parte emocional. Porque permite incluso que uno se conozca más y que pueda aprender a manejar mucho mejor sus emociones. Así que me encanta que hayas compartido con nosotros este resultado. Y yo pienso también que la lectura es como el café, ¿no? A algunos nos gusta negro y sin azúcar, a algunos nos gusta más clarito, más oscuro, con leche, sin leche. Por lo tanto, la lectura, no todo el mundo le gusta lo mismo, no a todo el mundo se enamora de la lectura de la misma forma, no todo el mundo puede comenzar a leer cuentos difíciles con un lenguaje difícil cuando no ha tenido un acercamiento a la lectura. Por lo tanto, pues aprovechar este espacio para que primero nos cuentes algunas recomendaciones y después que nos cuentes también de la iniciativa de los cursos de promotores de lectura, Judy. Pues comienzo con lo que tú acabas de decir, que me encantó. Entender que somos una pluralidad, que somos diferentes, que no todo el mundo lee lo mismo e incluso, aun cuando yo pues promuevo la calidad literaria y la lectura literaria, no tiene que ser literatura. Hay personas que se enamoran de la historia, hay personas que se apasionan con temas de desarrollo personal. Lo importante es identificar cuáles son esos gustos, si es el deporte, si es la ciencia, pero acercar tanto a niños desde sus tempranas edades como a los jóvenes, acercarlos a esa lectura. Y lo otro, otra recomendación que daría es que tratemos siempre que podamos de enseñar con el ejemplo. Ya está demostrado que lo que decimos con palabras casi nunca mueve gente. lo que sí mueve realmente es la acción. Que los padres saquen un tiempito. En la casa tiene que haber libros y como decía Hernán hace un ratito, está bien cerca la realidad, regalemos libros y libros atractivos, libros que puedan que puedan resultar llamativos para los jóvenes. Y lo otro, dentro de ese espacio de la individualidad y lo distintos que somos todos nosotros, que los maestros, y hablo de maestros y me siento identificada, que los maestros dentro de lo que es obligatorio entendamos que tiene que haber un espacio para que haya una selección de lectura. Una vez el joven, una vez el niño se enamora de la lectura, va a leer lo que le asignemos y mucho más, no se lee por obligación y no se contagia de esa manera. Hay que buscar aquellos temas que les interesen y ofrecer dentro de un código convencional espacio para que puedan para que puedan leer. Lo otro es el hábito. No tiene que ser extenuante, pero por lo menos uno, dos días, o los domingos, o los sábados, pero convertirlo en un hábito. Porque los jóvenes y los niños son de muchas estructuras. Y una vez creamos esas estructuras, cuando no estemos, las van a continuar. Así es. Yo, sumándole a esas recomendaciones, yo he escuchado a Yokoi Kenji, uno japonés, colombo japonés, él tiene un libro que no promociona y en la entrevista le preguntaron, ¿y ahora promociona el libro? Y dice, no, 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 yo no voy a promocionar mi libro. Y le preguntan que por qué no promociona el libro. Y dice, porque el libro tiene que ser una elección propia, tiene que ser algo que usted elija. y a la primera que usted abra y lea y no le guste, ciérrelo y descártelo y busque otro libro que le guste. Porque si usted va a empezar a leer algo que no le gusta, que se aburre, que no le llama la atención, va a creer que la lectura siempre es así, aburrida. Y su cerebro no comprende que puede llegar a la creatividad, a la imaginación con la ciencia ficción y con otros elementos que puede encontrar la lectura. Así que también me parece interesante sumar estas recomendaciones que si usted no se siente a gusto con ese libro, ciérrelo y encuentre uno que de verdad le llame la atención y continúe la lectura. Y en el caso de los maestros que tienen que enseñar algunos títulos porque son parte de su currículo, buscar formas innovadoras de trabajarlo, ya que es un título obligatorio dar espacio también para la libre expresión. Yo creo que una pregunta que debería estar en todos los salones de clases es te gusta, no te gusta y por qué. Dar espacio con el estudiante y diga no me gusta esta lectura, pues muy bien porque no te gusta. Pienso que tenemos muchas maneras y muchas estrategias de desmitificar la lectura como algo complicado, como algo tedioso, como algo que no nos nutre porque estamos quitando la posibilidad de una herramienta que les va a permitir tener mejores resultados mantenerse en la escuela, usar esa deserción escolar es resultado de un sentimiento de fracaso. Un joven que fracasa un año, que fracasa un segundo año, abandona la escuela. Pues yo creo que está en nuestras manos darle esas herramientas y esas opciones con un poquito de más libertad. Judy, nos hablas entonces de las iniciativas de ESM para fomentar la lectura. Muy bien, pues voy a hablarles primero del curso de promotores de lectura. Se ofrece anualmente la segunda semana del mes de junio. Este año fue del 10 al 14 de junio. Es un curso virtual que muchas veces se ha realizado presencialmente, pero llevamos cinco años ofreciéndolo de forma virtual. Es una alianza que tenemos con el Instituto de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico por los pasados cinco años y un curso local que comenzó con 20 o 30 líderes educativos y comunitarios. Hoy día es un proyecto global de todos los países de la fundación. Sigue siendo Puerto Rico y la Pontificia los anfitriones de este curso y tuvimos unos 1.800 participantes conectados diariamente. De forma resumida es una semana con dos sesiones diarias de una hora y media cada sesión en la que ofrecemos herramientas, modelos, gestores, mediadores y promotores de lectura de Puerto Rico y de otros países presentando para los participantes formas de acercarnos, formas distintas, innovadoras de acercarnos a la lectura. Y realmente pues hemos tenido una acogida muy grande. Este año se certificaron, es decir, completaron las 15 horas contacto y poco más de mil participantes. Y la segunda iniciativa es lo que llamamos iniciativa socioeducativa y es que desde la fundación buscamos cómo promover la lectura en aquellos en aquellas comunidades, centros comunitarios o escuelas que se encuentren en zonas mucho más vulnerables, zonas con muchas más dificultades socioeconómicas. De eso pueden ustedes hablar mejor que yo y es que hemos visto una correlación de cómo los niveles, el nivel de pobreza sí representa un reto mayor para los jóvenes en el ámbito educativo, en el ámbito social y en el humano. Así que son dos de las iniciativas más, digamos que, dos de las iniciativas que trabajamos en la fundación. Fíjate, ahora que hablas de la vulnerabilidad de los jóvenes, ¿verdad? Me recuerdo de la situación, por ejemplo, de la pandemia y cómo muchos jóvenes manifestaban y eso lo vimos también en el estudio, Jennifer, estos niveles de ansiedad, estos niveles de estados alterados que casi rayaban en la depresión y cómo la lectura pudo haber sido, ¿verdad? Un factor protector para nuestros jóvenes en situaciones como esa. Así que, ¿verdad? Ante un entorno difícil, la lectura pues presenta esa posibilidad, esa puerta para otros mundos que le puede plantear a los jóvenes unas posibilidades de esperanza en unos momentos dados. Aparte de que a la vez pues se genera una destreza que pueden ayudar a los jóvenes a ayudarse, ¿verdad? A lograr carreras y otra serie de cosas porque pues para las carreras uno tiene que desarrollar la memoria, tiene que leer necesariamente, tiene que analizar textos, ¿verdad? Y siempre parece ser ganancia pues este tema de la lectura en los jóvenes. Ya que tenemos ayuda aquí, me gustaría aprovechar si tiene algunas recomendaciones, más de recomendaciones es algunos libros recomendados ya sean para los chiquitos, para los más jóvenes o para los adultos. Independientemente, yo sé que a veces se eligen distintos libros, pero si tiene algunas recomendaciones de libros que para nuestros oyentes digan, bueno, ¿y qué libro yo puedo empezar a leer? ¿O cómo hago yo para conseguir ese libro que me pueda gustar? Sí, no voy a darte un título concreto, voy a remitirme a unas palabras que tú decías hace un ratito, porque cada comunidad, cada grupo, cada niño tiene unas necesidades particulares. Pienso que los padres tienen que identificar cómo son sus niños qué es lo que les gusta y tenemos que darnos a la tarea de identificar textos que vayan acorde a eso que les encanta. Hay libros hermosos, libros que tienen textura, libros que se abren y forman, ¿verdad? Tienen un poquito texto, pero son estos llamados libros popó, que de pronto uno pasa una página y se abre un castillo. hay libros diminutos, hay libros con letra grande, lo que comentaba Hernán hace un ratito y no es seleccionar un libro por seleccionar, es buscar aquello que realmente al niño le puede entusiasmar. Hay niñas que se vuelven locas con cuentos de princesa, hay niños que se fascinan con libros de carritos, hay niños que les encantan los libros de misterio. Hay que buscar aquellos textos que sabemos que pueden representar una motivación en sí mismo, porque los libros de literatura infantil tienen dos tipos de lectura. Está la lectura del texto, de la parte escrita, pero hay una lectura de imagen que es realmente la que ellos pueden hacer. Libros llamativos, libros hermosos, libros que de verlo el niño quiera tocarlos y sobre todo permitirles como están haciendo ahora las librerías porque se dieron cuenta que si no, esto no funcionaba, las librerías ya no andan detrás de los clientes preguntando o diciendo no abren libros. No, ahora no se invitan a abrir los libros porque tenemos que saber si hay un gusto o no por ese libro para comprar. Permitirle a los niños que toquen los libros, que los doblen los de la casa, no los de la librería, pero los que tenemos en casa, que los toquen, que los doblen. Hay unos que están preparados para que ellos los puedan morder. Más que títulos, más que títulos, el libro que veamos que va a resultar interesantísimo para los niños, yo lo llevaría, yo le diría a los padres que lleven a los niños a las librerías, que les permitan mirar, que les permitan, los libros los llaman. Hay un libro para cada niño y solo con uno, con un libro, dos libros que les maravillen, vamos a estar dándole un regalo inmenso porque se van a enamorar de una de las herramientas que más los va a ayudar a lo largo de su vida. ¿Y alguna recomendación para los adultos, aquellos adultos que nos escuchan y dicen, bueno, ¿y yo qué libro puedo elegir? ¿O cómo yo elijo un buen libro más allá del que me guste? Si no es la primera vez, si es la primera vez, perdón, que busco un libro. Claro que sí. Aquí en Puerto Rico, pues para los adultos que quieran buscar, y estamos hablando de libros de literatura infantil y juvenil, están los dos, libros infantiles y juveniles, las colecciones de libros, las colecciones de libros que son libros que tienen un primer volumen, un segundo, un tercero, y terminó esta historia, pero no termina porque continúa. Algo así como las mil y una noches, y aquí ya se deshaga lo que hace, pues hay muchas series, bueno, voy a hablar de las DCM, que son las que más trabajamos, series Barco de Vapor, que recientemente premiamos aquí en Puerto Rico, la obra Dos Detectives y un Gato, de la escritora puertorriqueña Vanessa Seijo, ella es maestra retirada con más de 30 años en el salón de clase, y ganó, es la primera maestra que gana el premio Barco de Vapor, pues la serie Barco de Vapor tiene libros para todas las edades, desde los chiquititos hasta los más grandes. Las colecciones puertorriqueñas, colecciones nuestras, hay muchas colecciones puertorriqueñas de autores que son autores que pertenecen a un canon literario y que son autores inmortales, que también deberían los jóvenes conocer. Las leyendas, las leyendas puertorriqueñas, hay ediciones de todo tipo, son leyendas que son del mundo, pero hay unas leyendas que son nuestras. Y es otra manera también de vincularlos con el espacio en el que vivimos, de identificar cuál es tu cultura, a qué lugar pertenece, y de seguir fomentando, ¿verdad? en ese desarrollo lector. Para los adultos que no lo piensen, que salgan para la biblioteca o para la librería mañana y que consiga un libro, esa es mi recomendación. Me encanta, Judy, y como aquí el tiempo vuela, yo no sé si el doctor tiene algún comentario final. No, yo creo que Judy lo ha dicho todo y entonces con el entusiasmo que lo ha dicho, pues no puedo bajar ese nivel, ¿verdad? Me encanta, me encanta. Judy, brevemente, ¿alguna conclusión, alguna breve recomendación más allá de que el adulto vaya y corra y compre su libro y quieras compartir con nuestra audiencia? Pues mira, quiero, quiero remitirme a la investigación de la juventud y a esos datos que no son unos datos esperanzadores cuando señalan que en el país, ¿verdad? Este renglón de edades, de jóvenes, leen de uno a tres libros. Quiero, el mensaje final es que esa es la realidad pero no tenemos que dejarlo ahí. La invitación de toda investigación es a seguir y a continuar y sobre todo a buscar posibles alternativas, posibles soluciones. Pienso que todos, desde los espacios en los que nos encontremos, sí podemos fomentar la lectura y pienso que tenemos que enfocarnos desde nuestro trabajo educativo en esa misión. Ustedes con lo que están haciendo, ustedes trabajan, investigan, escriben, analizan y tienen un programa como este para orientar a las personas sobre temas educativos de impacto. Pienso que todos como padres, como madres, como miembros de una sociedad que aspiramos a un mundo mejor, tenemos una responsabilidad con los jóvenes que se levantan y con los niños que se levantan. Así que mi recomendación es esa, a no centrarnos solo en resultados que sabemos que no son los positivos y a buscar herramientas para mejorar esas situaciones. Pues muchísimas gracias, Judy, es un placer escucharte, para nosotros ha sido un honor tenerte aquí, así que muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, ustedes los dos saben que yo los quiero muchísimo. Voy a aprovechar este último minuto para decir que trabajar con el doctor Hernán Vera y con la doctora Jennifer Castellanos ha sido una verdadera bendición, más que agradecida con ustedes. Muy honrado igualmente. Muchas gracias, Judy, pues amigos, hemos llegado hasta el final de nuestro programa desde el observatorio, agradecemos a la señora Judy García Allende, nuestra querida amiga aquí desde el observatorio que tiene las puertas abiertas cuando quiera venir y seguirnos compartiendo lo que hace desde la fundación y también a título personal. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, les recordamos que pueden conseguir la retransmisión de este programa y de todos los anteriores en YouTube en el canal Huellas del Futuro bajo la playlist desde el observatorio o en formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por acompañarnos hasta el final del programa y nos vemos la próxima semana en un episodio más desde el observatorio. Muchísimas gracias. Hasta el lunes. Forma parte de nuestro análisis Comparte tus opiniones con el panel Comunícate con nosotros a observatorio pucpr aroba pucpr punto edu Desde el observatorio una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico Comunícate con nosotros ¡Gracias!